¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Rengar! ¡No! ¡Vale! Pero por alguna razón me desperté en el cuerpo de Roman Dimitri ¿Es esta la voluntad de los cielos o es el castigo de Dios por no aceptar la ascensión? ¿Eh? ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Sólo muérete, carajo! ¡Ah! ¡Mocoso asqueroso! ¡Pfff! ¡Permiso! ¡Oh mí! ¡Ese tatuaje de colmillo es... ¿Qué es? ¡Maestro! Parece que son los colmillos de sangre ¿Los colmillos de sangre? Son un grupo de usura Que actúa no solo en la tierra de Dimitri Sino también en los territorios cercanos Parece que ese chico tiene una gran deuda con los colmillos de sangre Ya que van tan lejos Actuemos como si no hubiéramos visto nada No hay nada bueno en conseguir... Para ¿Ma... ¿Maestro? ¿Roman Dimitri? ¡Che! Pasando por encima porque eres noble Diciendo cosas como para Sir Dimitri puede irse a la mierda Ya que este es nuestro negocio Maestro Roman Tenemos que irnos Los colmillos de sangre Son gente viciosa Así que vamos a... Hans Todavía no sé mucho de las leyes de este lugar Así que explica ¿Quién rompió la ley aquí? ¿Y qué castigo? Es el adecuado para ellos ¿Eh? Ya que el chico estaba en deuda Y no pudo pagarles a tiempo Está en el error pero... Los colmillos de sangre No tienen permiso para ocuparse de eso ellos mismos Y lo que es más importante es... Le faltaron el respeto a usted El hijo mayor de la familia Dimitri Eso es un crimen que vale su vida De acuerdo con la ley de esta tierra No sería extraño que recibieran una pena capital ¿Has oído eso? Has roto la ley de esta tierra Así que... Yo... El hijo mayor del Lord Romero Dimitri Los castigaré a todos Entiendo que eres un noble que no sabe cómo funciona el mundo pero... Nos estás poniendo en un verdadero aprieto Si nos hablas nosotros que tenemos tatuajes de colmillos en los brazos Eso lo demuestra ¿Qué estás diciendo? Ustedes son una basura Ya que le hablas así al dueño de estas tierras No tengo necesidad de saber lo que sueles hacer ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! Bueno ¡Con la rama! ¡Tú! ¡Tú! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa persona es realmente el maestro Roman? Lo primero que vi al abrir los ojos fue Un testamento escrito por Roman Y múltiples drogas en el suelo El reino de Kiro Estaba frecuentemente en guerra Eligió un representante de cada casa Y los obligó a servir al reino ¿Ok? Y Roman que fue elegido para ir al ejército Y representar a su familia Se suicidó por miedo Fue una vida patética Pero sea cual sea la vida que vivió El actual dueño de este cuerpo Es el líder de la secta de los demonios celestiales Bae Jung-hyuk Desde que me hice cargo de este cuerpo Voy a vivir a la manera de Bae Jung-hyuk ¡Monstruo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Para que un grupo actúe En consecuencia Es necesario hacer cumplir la ley Aunque no voy a quitarte la vida Aún así deberías pagar Por hablar tan despiadadamente ¡Ah! ¿El ojo? ¡Ssss! ¡Ugh! Mi nombre es Roman Dimitri Si a alguno de ustedes No les gustó el castigo que les di Entonces Pueden venir a buscarme cuando quieran Bae Jung-hyuk Subió a la cúspide de Murin Con un poder abrumador Cientos y miles de artistas marciales Lo desafiaron y fueron masacrados Cuando su sangre formó un río El mundo reconoció que la secta del demonio celestial Controlaba el mundo Murin Pero ahora Tengo que ir De un lado a otro Múltiples veces Solo para ocuparme de unas pocas ratas de la calle ¡Hans! ¿Eh? ¿Sí? Llama a los guardias Informa de lo que pasó aquí Y diles que consigan gente para investigarlo ¡Ah! Ok ¡Ay! Este es realmente un cuerpo inútil No tiene mucho aquí Y su flujo es horrible Tengo que apresurarme y reunir información Y pasar la modificación del esqueleto Maestro Gracias por salvarme ¡De verdad! Es él quien recibió la paliza No tengas una idea equivocada No lo hice para ayudarte Los colmillos de sangre violaron la ley Y yo solo los castigué por ello Y tú no eres una excepción Así que vas a tener que explicarte Sin una sola mentira Si quieres mantener tu lengua Lo entiendo Mis padres pidieron prestado dinero A los colmillos de sangre Para comprar tierras para cultivar Habríamos podido pagarles fácilmente Si hubiéramos vendido nuestras cosechas Pero Esos colmillos de sangre Destruyeron todas nuestras cosechas Así que No podemos pagarle Me enteré más tarde de que Estos bastardos hicieron eso Porque iban detrás de mi hermana menor No es justo Aunque no teníamos mucho Nunca molestamos a nadie Te lo ruego por favor No por favor Al menos salva a mi hermana Esos ojos Parece que estoy mirando al demonio loco Que fue uno de los cuatro reyes celestiales Ahora que lo pienso Pero también conocí al demonio loco En un lugar tan deteriorado como este ¿Cómo te llamas? Es Kevin El Kevin Kevin Luego comprobaré si dices la verdad Lo que ha pasado hoy Será atendido adecuadamente Muchas gracias No es solo un sentimiento pero Algo me dice Que podría tener una larga relación con él Lady Flora Estaremos en la tierra de la familia Dimitri en breve Ya veo Lo conoceré pronto Roman Dimitri Ah bueno Hace un mes ¿Qué? ¿Un matrimonio arreglado con la familia Dimitri? Flora ¿No sabes también que nuestra tierra No está en un buen estado? Para superar este desastre No hay otra manera No hay manera ¿Mi matrimonio se ha determinado así? ¿Y con los Dimitri? Tengo que pasar el resto de mi vida ¿Con la familia Dimitri que está llena de mineros? Padre Pero eso es demasiado Flora Lo siento mucho Que tu patético padre Haya tenido que tomar esta decisión Señorita Estamos aquí Al menos se suponía que me casaría con el segundo hijo Que tenía un brillante futuro por delante Pero incluso eso se arruinó Cuando el hijo mayor Roman Dimitri Me obligó a casarme con él en su lugar Roman Dimitri El imbécil de los Dimitri Que solo vive por el lujo y el disfrute ¿Y por qué usaron tanto perfume? Aunque no desconozco la situación de nuestra tierra Realmente no lo es Así que voy a decírselo con seguridad hoy Sir Dimitri Yo Quiero que nos olvidemos de este matrimonio Ah Por mi está bien ¿Ah? Yo también He oído hablar de este matrimonio Y el imbécil de los Dimitri No se atrevería a casarse con alguien como tú Así que creo que es correcto cancelar este matrimonio ¿Qué pasa con él? ¿Es él real? Como es un asunto importante Irá a decírselo a mi padre inmediatamente Espera un segundo ¿Hay algún problema? He oído que esto ha ocurrido porque realmente me querías Estás dispuesta a cancelar el matrimonio sin ninguna condición Así que estoy un poco confundida Entonces, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, en realidad no Entonces, no causemos más problemas Ambos acordamos cancelar este matrimonio Eso es todo También tomaré toda la responsabilidad Por romper el compromiso Ya que para mí Ya que es llamado el imbécil de los Dimitri No es un gran problema Que me llamen también divorciado Este hombre, ¿qué pasa con él? Ahora te enamoras de este, ¿no? ¿Es realmente ese imbécil que se rumoreaba? Sí, sí, sí ¿Qué estás diciendo? ¿Cancelar el matrimonio? Es justo lo que te dije Ya se lo dije a la señora de la familia Lawrence Tú, tú Estúpido moscoso Aunque la gente te llame imbécil de los Dimitri Traté de proporcionarte un buen ambiente como padre Un matrimonio con la familia Lawrence Es la mejor manera de que los Dimitri Obtengamos una posición adecuada como nobleza Todo lo que tenías que hacer Era casarte con esa bonita mujer noble que querías Pero ni siquiera pudiste hacerlo Mis disculpas ¿Acaso esto? ¿Parece algo que una disculpa pueda arreglar? ¡Pum! Si todo esto se ha hecho sin problemas Estaba planeando hacer algo para que fueras reclutado Ahora tienes que ir al campo de batalla en seis meses ¿Tienes algo que decir sobre esto? No Y también escuché que tuviste algunos problemas Con los colmillos de sangre Los testigos dicen que los castigaste Pero ja, no lo creo Alguien probablemente te ayudó El problema es que los colmillos de sangre Son un grupo contra el que incluso yo No puedo hacer nada Hijo En el momento en que no pudiste cumplir con tu deber como hijo Ahora es responsable de tus propios problemas Así que te encargarás de este problema tú mismo No te daré ninguna ayuda Probablemente va a empezar a pedir clemencia mientras llora Entendido Me encargaré yo mismo ¿Qué? Fue causado por mis acciones Creo que debería ocuparme de ello Entonces Volveré después de ocuparme de todo ¡Espera! ¿Estás realmente loco? ¿Todavía estás aquí? Son colmillos de sangre ¡Colmillos de sangre! No tienen miedo ni siquiera de aterrorizar a los nobles Si creen que los has molestado Harán cualquier cosa para vengarse ¿Qué piensas hacer sin la ayuda de tu familia? Está bien decirle la verdad Así que regresa Y ruega al varón por misericordia ¿Por qué debería hacer eso? ¿Qué quieres decir con por qué debería? Ya te lo he explicado Miss Flora Realmente no conoces tu lugar ¿Qué? ¡Metete en tus asuntos! ¡Puta de mierda! Eso le dijo ¡Ah! Su olor es condenadamente horrible No se puede evitar El olor a sangre impregnó su cuerpo Este traje también se siente demasiado apretado ¡Jóven maestro! Ya que es tu primer encuentro Con tu prometida La dama de Lawrence Debes mostrar tus respetos Matrimonio, ¿eh? Solo he empezado a acostumbrarme a este mundo Y el matrimonio solo aumentaría innecesariamente mi carga Llegarán pronto Así que esperemos los abajo Pero Hans tiene razón No hay razón para ser irrespetuoso Con una mujer Que no me ha causado ningún problema ¡Ah! ¡La mierda! ¡El pibe tiene! ¡Es Vadas! El pibe tiene elegancia Y encima es un caballero Hermoso Necesito romper este compromiso Ofendiéndola lo menos posible Es lo que pensaba hacer Pero parece que Flora Esta mujer Nunca planeó mostrar ningún respeto hacia mí Esto me da Aún menos razón para mostrarle respeto Miss Flora Es usted una persona bastante arrogante, ¿no es así? Entiendo de dónde viene Probablemente No tuve en cuenta mis circunstancias Cuando plantee la ruptura del compromiso Pero cuando dije que asumiría toda la responsabilidad Empezaste a ponerte nerviosa Yo estoy... Sin embargo Desde el momento en que surgió el tema de la ruptura del compromiso No tenías derecho a interferir en mi decisión ¿Ah? A partir de ahora Tomaremos caminos separados Y como tal Ocupémonos de nuestros propios asuntos A la mierda ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Pegue! Encima Sigma ¡Listo! ¡Ya está! ¡Alto prota, weón! La razón por la que le dije que asumiría toda la responsabilidad Era para evitar cualquier conversación sobre el matrimonio que podría ocurrir Como consecuencia después de romper el compromiso Pero también fue porque no quería involucrarme más con ella ¡Ven ahí! Así que flora Esta será la primera y última vez que nos encontremos Querida, estás bebiendo demasiado Le manda a la mierda con elegancia ¡Exacto! ¿Por qué no te detienes aquí por hoy? Liana Usé la violencia contra Roman otra vez Ah, este es el padre Cuando éramos plebeyos Solía golpearlo muy a menudo ¿Le golpeé a su hijo? Y después de convertirnos en nobles Me prometí no dejar que mi hijo pasara por esa experiencia de nuevo Gracias a esa promesa Nuestros hijos crecieron bien Sí, es cierto Pero ¿qué hay de Roman? Fue el único hijo que pasó por los momentos difíciles conmigo No sé cómo debo tratar a Roman Por favor No te culpes demasiado Aunque puede que te falte algo como padre Somos los únicos que podemos corregir el mal comportamiento de nuestros hijos Al menos el padre no es un hijo de puta Mira, se preocupa por las acciones que hace, weón Bien, me gusta Al fin un padre, bueno Y el Dimitri Romero que conozco No es alguien que dejaría que su propio hijo Se desviara en la dirección equivocada Todavía tienes la oportunidad de enderezar las cosas ¿Estás hablando del culmillo de sangre? Roman es un niño orgulloso Probablemente dijo que se encargaría el mismo del culmillo sangriento en el calor del momento Pero si los dejamos así ¿Quién sabe lo que pasará? ¿Por qué no haces que el Capitán Jonathan ayude a Roman? Sí, tienes razón ¿Hay alguien ahí? ¿Llama usted, maestro? Llama al Capitán Jonathan inmediatamente ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro Roman! Es muy peligroso que salgas así No sabemos cuándo volverá Colmillo Sangriento para vengarse Esto es agotador ¿Por qué no regresamos? Hans, ¿cuándo crees que el Colmillo de Sangre obtuvo la fuerza que tiene ahora? No estoy muy seguro El Colmillo de Sangre comenzó a ganar su infamia masacrando sin piedad a sus enemigos En su guerra contra los oponentes que realizan fechorías La infamia hace nacer el miedo Y el miedo aumenta la eficiencia en la realización de las tareas ¿Eh? ¿Pero no siguen siendo peligrosos? Sí, mientras Puedan hacer que tengan miedo Eso es ¡Restaurante! De acuerdo Aquí está la comida que pidiste ¡Ay, qué bendición! ¡Wow! Puedes quedarte a comer aquí Yo miré primero ¿Eh? ¿De qué estás hablando de repente? A partir de ahora Continuaré la investigación yo mismo Quédate aquí Ya que es demasiado peligroso para ti ¡No puedo permitir eso! Aunque pueda ser Puesto en peligro Nunca podré enviar al joven amo solo Hans ¿Realmente es uno de mis hombres? Ah Por supuesto que soy uno de sus hombres Joven maestro Entonces Haz lo que puedas para ayudarme No te sacrifiques tan inútilmente Has hecho más que suficiente Con acompañarme afuera Volveré pronto ¡Joven maestro! Pero pensar que el joven maestro Me diría esas cosas Nunca esperé eso ¡Oh, claro! ¿Eh? ¿Qué demonios? Ahora no es el momento para esto Necesito que se enteren de esto Si hay algo que descubrí sobre el colmillo Solo necesito hacer que vengan a mí Me paseé por la calle Con Hans a propósito Ya se habrán dado cuenta Donde estoy Además Hoy es el día del entrenamiento Regular de los caballeros Dimitri Y debido a eso La cantidad de seguridad En las calles Se ha reducido mucho Eso significa Que si están planeando Vengarse de mí ¡Oh, ya lo están! Esta es su oportunidad Perfecta ¡Roman Dimitri! ¡Esta es la venganza! ¡De los colmillos de sangre! ¡Capitán! ¿Eh? ¡Capitán Jonathan! Hans ¿Qué te trae por aquí? ¡El joven maestro está! Está siendo el joven maestro Por favor Cálmese y dígame ¡El joven maestro está! ¡Capitán! ¡Tiene que! ¡Tiene que ir a buscarlo inmediatamente! ¡El joven maestro! ¡Está en peligro! ¡Ya! ¡Este basta! ¡Ya! ¡A la mierda! ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Esto Es diferente a lo que hemos oído ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vengan a buscarme Así que Hans Lo que estás diciendo es El joven maestro Roman El joven maestro Roman Salió a la ciudad Sin un solo guardia Así que crees que fue a luchar Con los colmillos de sangre? ¡Sí! Eso es exactamente ¡Eso no tiene sentido! ¡Eso no tiene sentido! ¿Cómo podría el joven maestro Roman El más débil de los débiles Ir a luchar? ¡Es cierto! ¿Por qué iba a mentir sobre eso? No tenemos tiempo para quedarnos parados Hubo algunos problemas entre Roman y colmillos de sangre Por favor Ayuda a Roman Y resuelve este problema Bueno Ya que el señor lo pidió también Esto sí que es molesto ¡Maldita sea! ¿Por qué va por ahí Sin ni siquiera saber Usar un arma? ¡Todos! ¡Preparen sus armas inmediatamente! Inmediatamente Llévanos donde está el joven maestro Hans ¡Oh! ¡De acuerdo! Mientras estemos aquí No pueden atreverse a tocar al maestro Dimitri Si lo que dijo Hans es todo cierto Es imbécil Realmente lo hizo esta vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Vengan a mí ¡Tú! ¡Tú! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Pff! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Pff! ¡Ya! ¿Son solo ustedes tres? ¡Ah! ¡Sí! Si nos matas Tampoco estarás a salvo ¿Cómo puedes decir eso? Cuando ya mate a dos de ustedes Solo dices lo que puedo ¿Puedes? Responde sabiamente a lo que te pregunto O si no ¡Pff! ¡Ya! Ahora ¿Quién es tu líder? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Entonces yo... ¿Ah? ¡Bienvenido! ¡Hola, joven maestro! ¡Hola! ¿Roman Dimitri? ¿Es Roman? ¿Por qué ha venido aquí de repente? ¿Por qué tienes aspecto? ¿Qué será? Lágrima del amanecer Una de los años 20 Mis disculpas, pero Nuestro bar no tiene nada de eso ¿Debería recomendar algo más? Oh, bueno Supongo que eso funciona Tráeme algo fuerte Tengo algo que hacer por la mañana ¿Ah? Así que voy a necesitar estar un poco borracho ¿Rocío del amanecer? Es un pub En medio de la calle Conseguimos nuestras tareas desde allí Nos dan cosas que hacer Si les decimos un código especial ¿Cuál es ese código? Lágrima del amanecer Algo fuerte Trabajar por la mañana Tienes que decir todo esto en orden Ah, ok Tienes que decir todo eso Para que la gente que está metida En los colmillos sangrientos Le hagan caso, ¿no? Todos Bueno, no era que le hagan caso Sino que le ataquen ¡Ataquen! ¿Ah? ¡Ese bastardo! ¡Mátenlo! ¡Ah! ¡Guardias! ¡Llamen a los guardias! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Acabó con tres de ellos Al instante ¿Ese Roman? Es diferente a lo que hemos oído La mayor técnica en Murin Puede aumentar la fuerza de uno Simplemente respirando En un corto periodo de tiempo El demonio celestial Fue capaz de mejorar El cuerpo de Roman A través de las artes marciales Aunque no está ni cerca De su antiguo yo ¡Estás solo! ¡Colpéalo con números! ¡Ja! Esta gente No es más que una molestia ¿Qué pasó? Llegaste justo a tiempo Está a punto de terminar ¿Cómo el maestro? ¿Por qué haces esto? ¿Qué pregunta tan inútil? Tú eres el que me atacó Además de eso Parece que solo somos tú y yo Tengo algo Por lo que tengo curiosidad ¿Ah? Hablemos de acuerdo ¿Qué es esto? ¿Es esto realmente Algo que el joven maestro hizo? ¡Capitán! ¿Qué es esto? Un sobreviviente Del segundo piso abrió la boca Dijo que el joven maestro Fue a Lawrence ¿Qué? ¿Por qué Lawrence? Bueno Dijo que La base principal De los colmillos de sangre Está en Lawrence ¿Qué día leerás? Bueno Ya que ganó Vamos a hacer un horario ¿No? Y el jueves Estaríamos leyendo Este mangua Pues ¿No? El jueves Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú-México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir